No, no tenga confianza Que eres un vencedor Venciste una promesa Para todo el luchador Si fueres fiel hasta el fin Vendrás grande galardón Es una promesa fiel Prometida por mi salvador Por más que aquí tenga lucha Él dijo yo te ayudaré Y en cualquier circunstancia Yo nunca te abandonaré Música Cuando pase por las aguas Contigo yo estaré Cuando pase por el fuego Música Música Yo te ayudaré Por más que así has probado Música Música Las llamas no arderán en ti Música 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 Y en cualquier circunstancia, yo nunca te abandonaré. Por más que aquí tengas lucha, Él dijo yo te ayudaré. Y en cualquier circunstancia, yo nunca te abandonaré. ¡Gracias! Me encontré con este libro que se llama la verdad. Me encontré con este libro que se llama la verdad. Y tu amigo que ahora te encuentre tristemente. Sin paz, sin esperanza, sin tener seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy yo le alabo al Señor humildemente. Que me transformó la mente y me dio su claridad. Yo le alabo muy gozoso y también le glorifico. Dedicando por doquiera quien me da felicidad. Dedicando por doquiera quien me da felicidad. ¡Gracias! 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 Más faltan los obreros Dios pregunta dónde están Aquellos que dijeron Quiero ser vincioneros Y tú sabes dónde están Diles que acudan ya Hay campos de esperanza El invierno ya pasó El trigo maduró Vayamos a secar Envíame a mí, Señor Envíame a mí, Señor Quiero ir a cosechar Y de fruto llenar Los graneros de Dios Quiero ir a cosechar Y de fruto llenar Los graneros de Dios Música Este mundo en la gracia Y la nación en el sur Los campos esperamos Hace falta que tú y yo Digamos, sí, Señor Iremos a cegarnos Iremos a cegarnos Y de fruto llenar Y de fruto llenar Los graneros de Dios Y de fruto llenar Los graneros de Dios Quiero ir a cosechar Y de fruto llenar Los graneros de Dios Y de fruto llenar Y de fruto llenar Los graneros de Dios Desvierta, iglesia de Cristo Estamos en batalla Vamos a avanzar Porque la batalla es dura, ya no sobra tiempo más de vacilar Lucharemos contra el enemigo que nuestra vida quiere derrotar Vamos a tomar la espada de la fe, que a los valientes sin nada temer Pues la victoria a Cristo nos dará El cristiano que siempre es valiente, nunca me derrota, siempre es vencedor Siempre pone la vida en Cristo y no tiene temor Él entrega a Dios sus problemas cuando ahora vence todo mal Porque somos soldados de Cristo Rey y General ¡Gracias! La iglesia que ora y ayuna cuando está en la lucha no tiene temor Porque ha recibido fuerza y armas poderosas de parte de Dios Cuando viene fuerza del infierno la iglesia resiste con mucho poder Es una casa plantada en la roca, palabra de vida sale de su boca Que hasta la muerte ya puede vencer El cristiano que siempre es valiente, nunca me derrota, siempre es vencedor Siempre pone la vida en Cristo y no tiene temor Él entrega a Dios sus problemas cuando ahora vence todo mal Porque somos soldados de Cristo y no tiene temor Porque somos soldados de Cristo Rey y General El cristiano que siempre es valiente, nunca me derrota, siempre es vencedor Siempre pone la vida en Cristo y no tiene temor Él entrega a Dios sus problemas cuando ahora vence todo mal Porque somos soldados de Cristo Rey y General Él entrega a Dios sus problemas cuando está en la vida Él entrega a Dios sus problemas cuando está en la vida Breve a iglesia querida está dando adeus a este mundo aquí Vamos dejar para atrás Los que no quisieron ir Oito amigos e parentes Até muchos grandes No irán subir Eles serán envergonados Cuando for julgar Pelo Pai a abrir Lá está o trono branco Y también un hombre santo Santo, santo, santo Aleluya Lá no existe pranto O lugar é o encanto Santo, santo, santo Santo, santo Aleluya Breve a igreja querida Estará na glória Ser muito glorioso O lugar é o encanto Santo, santo, santo Santo, santo, santo Aleluya Lá está o trono branco E también un hombre santo Santo, 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 santo Aleluya Aleluya Música Perto nós estamos No final dos tempos Tudo nós indica Que Cristo irá Grandes serremotos Avalam a terra Ouvimos falar De fomes e guerra Em vários lugares Meus irmãos amados Vamos assim cantar Pode vir Jesus Que a igreja amada Te esperando está Meus irmãos amados Vamos assim cantar Pode vir Jesus Que a igreja amada Te esperando está Música 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 No había alegría No había problema sin solución La llama era viva en el corazón Nadie no temía, confiaba en Dios y en su protección No había hermosura, una humilde casa, el piso era suelo En aquella iglesia no había energía para hacer la luz Pared con redijas, traspasaba el sol que alumbraba el cielo Mas era tan lindo porque en esta iglesia estaba mi Jesús La iglesia oraba y el fuego caía Enfermos sanaban, los males salían No había tristeza, entre aquel pueblo todo era alegría No había problema sin solución La llama era viva en el corazón Nadie no temía, confiaba en el Dios y en su protección La iglesia oraba y el fuego caía Enfermos sanaban, los males salían No había tristeza, entre aquel pueblo todo era alegría No había problema sin solución La llama era viva en el corazón Nadie no temía, confiaba en el Dios y en su protección No había tristeza, entre aquel pueblo todo era alegría Y estaremos llegando No desanime con el peso de la cruz Por más que tenga que pasar por los espinos No te olvide que adelante está Jesús Usted reclama que la vida está difícil Hasta pensó de Jesús abandonar Tengas coraje en caminar más una milla Puerta coronada está llegando al su final Tenga paciencia, luche más solo un poquito El Espíritu Santo está aquí para te ayudar No desanime, usted no está solito Que existe alguien que no te va a abandonar Hermano obrero que también está luchando Que hasta tu vida has gastado en la jornada Tus fuerzas he agotado en la batalla Es tan difícil caminar la caminada No te olvides que Dios prueba nuestra fe Y los llamados a nada no pueden mirar Más de un poquito y serán recompensados Tenga paciencia, luchando en la batalla Tenga paciencia, luche más solo un poquito Tenga paciencia, luchando en la batalla Que el Espíritu Santo está aquí para te ayudar No desanime, usted no está solito Que existe alguien que no te va a abandonar Pastor amado, tú que fuiste escogido Una grande obra el Señor te confió Tenga cuidado para ser un buen pastor Hasta aquí el Señor te ayudó Cuide bien de la iglesia de Jesús Aunque tú tengas que tu propia vida damos Más de un poquito y Jesús Más de un poquito y Jesús le trae las nubes La recompensa por cierto recibirá Tenga paciencia, luchando en la batalla Solo un poquito El Espíritu Santo está aquí para te ayudar No desanime, usted no está solito Existe alguien que no te va a abandonar No desanime, usted no te va a abandonar No desanime, usted no está solito No desanime, usted no está solito No desanime, usted no está solito Más de un poquito y Jesús le trae las nubes Toda mi riqueza estoy depositando En un banco en la goya bien dentro de aquí Donde estará muy bien protegido Sé que ni el ladrón podrá destruir Allí está mi tesoro Muy bien protegido Por mi buen Señor El Salvador Jesús Fue quien me salvó Del rumbo de pecado También me sacó del cariño al lado Y me colocó en un camino de amor Hay alguien que dice El hombre aquí nace Y aquí también muere y todo se termina Porque no conoce la palabra de Dios La Biblia sagrada así nos enseña En San Juan 14 Jesús los habló Dijo que temió Que también en mí En mi casa hay muy lindos lugares Y muchas moradas Yo voy a preparar Yo vengo a buscar Para el mar Para el conto de mí Música Hay alguien que dice Hay alguien que dice El hombre aquí nace Y aquí también muere y todo se termina Porque no conoce Porque no conoce la palabra de Dios La Biblia sagrada así nos enseña En San Juan 14 En San Juan 14 Jesús los habló Dijo que temió Que también en mí En mi casa hay muy lindos lugares Y muchas moradas Y muchas moradas Yo voy a preparar Y yo vengo a buscar Para el conto de mí Música 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 Estamos viviendo Estamos viviendo En los últimos días La paz de la tierra Todas las palabras Están se cumpliendo Que Jesús habló Música Hay muchos problemas En este mundo No se entienden más Y la humanidad Con falta de paz Volve a conocer El verdadero amor A todos los salvos Permanecen firmes Y esperando la hora Porque en este mundo Iremos una hora A vivir distante En un eterno hogar Vestidos de blanco Nos encontraremos Con el salvador Y dejaremos El mundo de horror Para vivir En un país mejor Allá no habrá Hambre y guerra La lucha se encierra La lucha se encierra Un nuevo cielo Y una nueva tierra Donde sólo habrá Gozo, paz y amor Hemos oído hablar de hambre Y rumor de guerra La ciencia La ciencia ya Se multiplicó Sobre esta tierra Grandes naparejos Ya se ve volando En el espacio Otros están andando abajo De las luchas De las aguas De los grandes mares De los grandes mares Mas todos los salvos Permanecen firmes Esperando la hora Porque en este mundo Diremos una hora A vivir distante En un eterno hogar Vestidos de blanco Nos encontraremos Con el salvador Y dejaremos El mundo de horror Para vivir En un país mejor Allá no habrá Hambre y guerra La lucha se encierra Un nuevo cielo Y una nueva tierra Donde sólo habrá Gozo, paz y amor Un vaso Un vaso Jogado No mundo Tengo valor Un vaso Cheio De pecado Vazio De de Un vaso que al trono era usado, porém trinco Vaso de él en toda virtud, no más prestó Un vaso que era uma bênção, perdeu a prudência, nem tão fracaso Um vaso tão cheio de graça, virou para o mundo e o pecado entrou Pois que perdeu a aparência, pois é consequência do que trastou Defeitos ou tristes, pecado vaso abençoado em tristeza, virou Um vaso que dentro da igreja, Deus usou Era um vaso de honra, tinha valor Porém não cuidou e o pecado entrou Não é mais um vaso de honra, vazio ficou Porém, eis aqui o oleiro, que é o verdadeiro irrestaurado Transforma o vaso estragado, que está jogado sem nenhum valor Quebra e amassa de novo, faz um nosso novo e de muitos outros Então o vaso restaurado é de novo usado na mão do seu Porém, eis aqui o oleiro, que é o verdadeiro irrestaurado Transforma o vaso estragado, que está jogado sem nenhum valor Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo e de muitos outros outros Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos do Senhor Quebra e amassa de novo usado nas mãos do Senhor O trabalho nós encerramos que o Senhor nos tinha encobrido Agradecemos pelas suas bênçãos que neste dia temos recebido Pedimos a Deus que vós abençoe e fique firme, igreja querida Que muito em breve chegará o dia que deste mundo estemos de saída Mas lá em Cian, nós vamos morar, estemos esperando o Senhor voltar Mas este barulho que está vivendo aqui Só vai se calar quando a igreja amada de Cristo subir Porém, a distância que nos separa, nossos corações permanecem unidos Pedimos agora vossas orações para que sejamos sempre protegidos Que este trabalho, que este trabalho fique por lembrança Que nunca mais seja esquecido Que nunca mais seja esquecido Mas este barulho que está vivendo aqui Mas este barulho que está vivendo aqui Mas este barulho que está vivendo aqui Que nunca mais seja esquecido Deus nos chamou ao trabalho Deus nos chamou ao trabalho, sentimos nos ombros o peso então Levar a mensagem cantando Levar a mensagem cantando nos causa tamanha preocupação Por isso, de joelhos dobrados, pedimos pureza na expiração Para quando abrir a boca Para quando abrir a boca O mestre receba o louvor e a canção Para quando abrir a boca O mestre receba o louvor e a canção Mensagem Deus manda do céu Vem aos corações Vem aos corações e pela boca Abrande toda a multidão Transformando vida e levando a paz Isto não provém de nós Mas inteiramente Jesus é quem faz Ele é quem nos despira E assim nós andamos Sem olhar atrás Ele é quem nos despira E assim nós andamos Sem olhar atrás Enfrentamos alguns espinhos Vivendo a vida Que o Senhor nos deu Por onde nós temos passado Vitória tem dado Pelos filhos seus Jesus é a expiração Que nos faz cantar E avante seguir Com Cristo em nossa frente Levando a mensagem Seremos felizes Com Cristo em nossa frente Levando a mensagem Seremos felizes Ajuda Levando a mensagem Err Por onde nós estamos Com Cristo em nossa frente ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho amor, Jesús caminaba aquí por el mundo Nunca tuvo un carro para viajar Pero con el amor le enseñaba Que el pecador no mar libertaba Pues tenía poder sobre las obras del mar Pero con el amor, Jesús caminaba aquí por el mundo No se importa o veras almas gemer No temo desculpas queridos obreiros Pegue a tua vida e corra vigente Pregar para as almas que estão a penar Meu querido irmão, aceite meu conselho Pegue a meditar no que eu falei Depois que eu li a santa escritura Eu fiz este hino pra te meditar Não é por contena, meu querido irmão É por que Jesus comorreu em mim Se algo tu pensar mal no coração Leia a tua Bíblia, meu querido irmão E verás que devemos de paz de misão Que eu li a santa escritura O abenço o meu querido irmão E verás que devemos de paz de mim O abenço o meu querido irmão E verás que devemos de paz de mim Gracias.